Bien rapidito para empezar el tema nuestro de las charlas. Ese Bolsa Verde para nosotros es un desafío que nosotros tenemos y vivimos ahí. La importancia que se tiene todo el sector productivo. Para nosotros, y yo personalmente como presidente del Comité Ambiental de la Central Unicop, es un desafío que nosotros tenemos enfrente para llevar adelante la capacitación a la gente, el cuidado con el medio ambiente, la implementación de buenas prácticas agrícolas. Yo creo que para el éxito de ese proyecto, nosotros aquí vemos la necesidad de todas las empresas involucradas. Nosotros vemos que el sector productivo tiene el compromiso, y nosotros todos tenemos el compromiso, pero todos nosotros dependemos del sector productivo. Y ahí le invitamos a las instituciones del gobierno nacional, departamental, a las empresas, sea él y a bancaria, vendedora de máquinas de agroquímicos, todos. Todos nosotros estamos involucrados para conseguir hacer y llevar adelante ese desafío. Para nosotros es un desafío, para Paraguay es un desafío, y si nosotros conseguimos eso, llevamos adelante la agricultura paraguaya. Entonces, los invito a todos a apoyar la iniciativa de Bolsa Verde para nosotros poder seguir adelante. A todos que están aquí presentes, que vean que es una necesidad de nosotros llevar adelante ese proyecto para el bien de todo nuestro país y de nuestra agricultura. Muchas gracias por el apoyo de siempre. Ahí está el mensaje, entonces, del señor presidente de la cooperativa Copronara, Darcy Bortoloso. Muy bien, llegó el momento de esta gran conferencia, dar continuidad justamente en este momento sumamente especial para todos. Buenas prácticas para la adaptación al cambio climático. Agricultura climáticamente inteligente, a cargo de la doctora Laura Venegas. Vamos a recibirla a la doctora Laura Venegas, ingeniera agronoma, justamente. El aplauso de los presidentes fue allí también. Magisteria en manejo integrado de cuentas hidrográficas del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Cati, doctorado en Ciencia del Suelo, Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia. Desde el 2007 hasta la actualidad es funcionaria del Cati, desempeñándose como especialista en el manejo y gestión integral de cuencas hidrográficas, con responsabilidades de investigación, capacitación, enseñanza de posgrado, cooperación técnica y formulación e implementación de proyectos. Doctora, bienvenida. Muy buenos días a todas y todos. Realmente para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y quisiera agradecerle a la cooperativa Compronar y realmente a todos los organizadores de este evento por darme la oportunidad de venir un poquito a compartir algunas experiencias que realmente se van a basar un poco. Yo estoy trabajando en el Cate, que es una universidad internacional. Tenemos, bueno, escuelas de posgrado, tanto maestría y doctorado. Y trabajamos en lo que es investigación, así como también la parte de extensión o fortalecimiento de capacidades a través de la gestión de proyectos que hacemos. Cati es una institución que tiene su sede central en Costa Rica, en una ciudad que se llama Turrialba. Y como Cati está en Centroamérica, la mayoría de los trabajos que se están realizando ahí se basan en los países centroamericanos, que son, bueno, Cati se gobierna a través de los diferentes países miembros y está representada la máxima autoridad por los diferentes ministros tanto de agricultura o de ambiente de los países miembros de los cuales todos los países centroamericanos forman parte pero también algunos países de Sudamérica, entre ellos Paraguay. Entonces, sí tenemos un deber y un rol de devolver un poquito el esfuerzo que de alguna manera se hace al representar o a estar sentados ahí dentro de esta institución y lo que principalmente ha hecho hasta ahora o se ha contribuido es con la formación de muchos profesionales en maestría de aquí de Paraguay que hemos ido a estudiar al Cati y muchos, bueno, conocidos aquí que posiblemente han estado aportando los conocimientos y las experiencias. Entonces, el tema que yo quiero hablarles hoy es, más que nada, el concepto este de agricultura climáticamente inteligente. Realmente es ponerle un nombre diferente, un apellido, un nombre y apellido diferente a esto que ya se viene haciendo como lo que mencionaban, por ejemplo, en Bolsa Verde y todas las experiencias que ya ustedes tienen aquí como agricultura sustentable. Solamente que este nuevo título, este nuevo nombre y apellido lo que busca es un poco captar toda esa gestión, esa ayuda, todo ese financiamiento climático que viene a ponerse a disposición de los países, todos los países latinoamericanos. Entonces, básicamente es, veía yo el enfoque que tienen de certificación y demás, es exactamente entrar a trabajar en esa línea, pero darle ese plus de también poner y destacar ese concepto. Entonces, eso es lo que yo quiero hablar un poquito hoy con ustedes. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué estamos de nuevo recordando la problemática del cambio climático? ¿Por qué estamos nosotros viendo que es necesario hacer algunas acciones que hacíamos, pero que de repente nos pudimos haber olvidado? Bueno, este tipo de eventos, ¿verdad? El exceso de nuestra entrada principal para producir, que es la lluvia, ¿verdad? Nos causa cada vez más este tipo de problemas. ¿No? O no sé si me quieres pasar. No me está nada. Bueno, igual tenemos este tipo de situaciones. Nosotros, país privilegiado. He estado trabajando mucho tiempo en Centroamérica y tenemos inclusive esta problemática de deslizamientos, montañas, una dificultad enorme para poder producir y trabajar. Y nosotros estamos ahora a tiempo de todavía hacer esas buenas prácticas para no llegar a estos extremos. Entonces, esto es un poco lo que nos motiva a trabajar este tema. Bueno, y aquí también ver un poco el tema de nuestro suelo, ¿verdad? O sea, de repente tener alguna situación en donde la estacionalidad puede llegar a causar un poco de sequía o el exceso. No, recuerda que esas buenas prácticas que ya se están haciendo se tengan que mantener e intensificar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se habla del concepto de la agricultura climáticamente inteligente, considerando las amenazas e impactos del cambio climático. Realmente nosotros sabemos que esos eventos extremos que estamos teniendo no los podemos cambiar. Son las amenazas con las que tenemos que vivir, sufriendo esos impactos, ¿verdad? Sobre todo en nuestro caso, el exceso en esta zona, pero ¿por qué no también se pueden presentar esos cambios y esa estacionalidad, esa variabilidad climática? Pero que posteriormente el experto posiblemente va a hablar mucho mejor de eso. Nada más yo decía, quería traer eso a colación para justificar un poco esto. Tendencias futuras del clima, ¿verdad? Estudios que cada vez más se están trabajando, se están actualizando para decirnos, bueno, qué es lo que va a pasar en nuestra región que compartimos a nivel de Sudamérica. Y eso es simplemente una simulación de lo que podría ser depararnos el cambio climático a un periodo de 2080 a 2099 en cuanto a la región sudamericana. Decirnos que estacionalmente vamos a tener ciertos cambios. Ya se fue para el otro lado. O no sé si me puedes pasar vos, tal vez sea más fácil y yo te voy avisando. Atrás. Esa. Una más. Entonces ahí podemos ver que de repente la... Nosotros somos, normalmente nuestro país, podemos encontrar las cuatro estaciones del año aunque un poquito alteradas, pero podemos tener trimestralmente, ver esa variación que vamos a tener ciertos periodos en donde en diciembre, enero, febrero se prevé un poco más de precipitación en lo que tenemos de este lado. Y de este lado está lo de la temperatura. Entonces van a haber cambios, se prevén como parte del modelo de cambio climático. Que lo que nos dice es tratar de entender cómo manejar eso y tratar de entender qué es lo que se puede presentar para nosotros. Nuevamente, esos son escenarios, esas son simulaciones de una posible realidad, pero que cuando decimos, bueno, vamos a planificar con el... esperando lo peor, o sea, pensando en lo peor, pero esperando lo mejor. Estar preparados para la situación que se vaya a presentar. Igual vamos a tener variación, un poco más de lluvia y de repente lo otro que vamos a tener ciertos periodos, por ejemplo, septiembre, octubre, noviembre, en ese último cuadro de mayor temperatura. Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, más lluvia en ciertos momentos, más temperatura, que puede significar que tengamos que trabajar e invertir un poco más en esas variedades, en adaptación. Entonces, nada más como preámbulo eso y pasar a la siguiente y decirles que... lo que ya conocemos, ¿verdad? La agricultura influye en el tema del cambio climático porque contribuimos en cierta parte. Del tema de las emisiones, nosotros como producción agrícola contribuimos como en el 21% de lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en conjunto, agricultura y la parte de tener todavía un poco de árboles en nuestro territorio, al darse el cambio de uso de suelo, sabemos que también vamos a contribuir con un quinto por ciento de las emisiones totales. Igualmente, el esquema que encontramos, ¿verdad?, sectores en donde hay aumento de temperaturas, esa variabilidad climática, por lo menos, es algo que podemos sentirlo. Y cada vez más el tema de fenómenos hidrometeorológicos extremos, el panorama no pinta demasiado bien para esta parte del mundo, ¿verdad? Si vemos una comparación, cortamos el mundo a la mitad, nosotros somos el sur, Europa al norte, bueno, nosotros realmente no la vamos a llevar de la mejor manera, ¿verdad? Nuestras situaciones se van a cambiar. Comentaba el otro día en el taller que tuvimos, bueno, ayer, que en el caso de Centroamérica, ellos producen café, es el commodity allá, ¿ok? Entonces, van a haber sectores de estos países que con el cambio climático, con el aumento de la temperatura, simple y sencillamente, ya no van a poder producir en esas áreas. Se va a ir reduciendo y van a tener que irse moviendo y perdiendo esa capacidad. Mientras que para allá arriba, zonas donde nunca se produjo, por ejemplo, en Suecia, ah, mira, de repente se abre la posibilidad de cultivar. Entonces, ganan ellos, perdemos nosotros. Entonces, con más razón tenemos que estar preparados. Entonces, la siguiente lámina, hablarles también de esto, ¿verdad? Lo que ya se ha mencionado, que hay un pronóstico, ¿no? De que si no se maneja bien y ante esta cuestión del cambio climático, vamos a esperar un descenso en la productividad con consecuencias serias para lo que mencionaban aquí los cooperativistas. Nosotros alimentamos al mundo al final. Entonces, esa parte es demasiado sensible. Hablamos de que miles de millones de personas de bajos ingresos son las más vulnerables, eso también lo conocemos. Entonces, son elementos muy importantes que nos permiten o nos deben ayudar a pensar, a considerar también este efecto del cambio climático. Y esta situación, obviamente, es una amenaza muy grave para la seguridad alimentaria. Hay países que realmente tienen que producir, simple y sencillamente, por lo menos para subsistir. En nuestro país también hay ciertos sectores. Entonces, ante este efecto de cambio climático, la situación se agrava todavía más. En la siguiente, por favor. Y viene este enfoque. Seguramente muchos de ustedes ya habrán escuchado. Se le pone ese nombre, agricultura climáticamente inteligente. En realidad, cultivar o producir con inteligencia climática. Otro sinónimo que suelen usar es la agricultura sustentable adaptada al clima, a SAC, que es exactamente lo mismo. Y es lo que están haciendo ustedes, pero le ponemos el apellido de clima. ¿Qué es lo que dice el promotor de este concepto, que ha sido FAO? Que tenemos que trabajar en tres pilares. Es muy similar a los pilares de la agricultura sustentable que he mostrado recién. Los pilares de la sostenibilidad. Aquí los pilares son, por un lado, aumentar productividad, mejorar adaptación y resiliencia ante el cambio climático, al mismo tiempo que reduzco y elimino las emisiones de CO2. ¿Y para qué todo eso? Bueno, para contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y lo que bien mencionaban también aquí hace un ratito el tema de los objetivos de desarrollo sustentable o desarrollo sostenible. Ese es el discurso que tenemos y eso es en lo que se basa la agricultura climáticamente inteligente. Bueno, y yo quiero meter ahí la cuchara de manejo de cuencas hidrográficas o cuencas hídricas que le llaman aquí porque resulta ser que nosotros no estamos aislados en nuestro territorio y el trabajo debe ser conjunto. Entonces, cuando uno dice que quiere un manejo y una gestión de cuencas adecuada, un buen manejo y una buena gestión de ese territorio que está integrado al final para poder dar agua o tener un resultado de recurso hídrico adecuado, de no perderlo, que es parte de lo que se está haciendo aquí, felizmente, de proteger el tema de las nacientes o de los causas hídricas. Pero bueno, el objetivo es tener una mejor cobertura, ideal bosque. No podemos tener todo el territorio tapizado de bosques. Una combinación, tenemos que producir agricultura, pero agricultura producida de manera sostenible y ojalá aumentando el componente arbóreo en la medida de lo posible. El punto dos dice, bueno, el clima viene a complicarnos las cosas y tenemos que estar atentos. Ojalá con un monitoreo adecuado y detallado de la situación a nivel de nuestros territorios locales. ¿Por qué? Porque a veces encontramos que existen estaciones meteorológicas abarcando un área súper grande, pero cuando queremos ir abajo a una microcuenquita o a una zona de conjunto de pocas parcelas, eso que dice la estación meteorológica normalmente no refleja lo que pasa localmente y realmente carecemos de esos sistemas de monitoreo local. Hablamos también en cuecas de que resulta ser que se pueden generar bienes y servicios. Ya Paraguay ha promovido en su momento la ley de pago por servicios ecosistémicos o ambientales. Bueno, nosotros producimos, tenemos algo tangible como retorno, que es el bien, nuestros ingresos, pero también como productores, que somos los principales usuarios del suelo aquí en esta zona. Si no manejamos bien, o al revés, si manejamos bien, puede ser que esas capas de agua subterránea, ese manto acuífero se vaya a mantener. Ah, bueno, entonces resulta que estamos dando ese servicio ecosistémico hídrico. Pero estamos manteniéndolo, y eso es beneficio no solo para el productor, sino que fuera, porque al final en un momento dado, o si es que ya no se está consumiendo directamente esa agua subterránea que nosotros ayudamos a que se mantenga, ok, sería bueno que alguien nos compense un poquito. Ese es el concepto de bienes y servicios ecosistémicos. Y nada más los otros dos conceptos que están ahí, el caso de manejo de cuencas y de gestión, en realidad es lo que se necesita. Hablar de manejo, nosotros, bueno, allá Katia, que ha sido pionero en este tema de manejo de cuencas, decidió dividir el concepto en dos. Manejo para, digamos, mostrar todo lo que son las prácticas, todas esas buenas prácticas biofísicas que vamos a hacer en el territorio, que vamos a implementarlas. Y por otro lado, la gestión, la gestión es justamente lo que tenemos que hacer para lograr implementar esas prácticas, o sea, gestión de recursos, recursos humanos, recursos financieros, o sea, toda la movilización que tenemos que hacer para tener los recursos, dinero, para implementar esas buenas prácticas. Entonces, ese es el enfoque de manejo de cuencas, que yo creo que puede ser una opción interesante para integrar en todo este proceso de trabajo, sobre todo pensando que hablaban de hacer un primer caso de certificación colectiva, decían, bueno, colectivo significa que compartimos ese territorio, que no estamos aislados y que tenemos que trabajar juntos. En la siguiente. Bueno, un poquito nada más la figura. Sí, puede pasar. Bueno, igual, al trabajar unidos como cuenca, podemos estar preparados o aumentar nuestra resiliencia, que es otro término de moda, ¿verdad? Resiliencia o resistencia para hacer frente a esos embates y a esos efectos de cambio climático que se pueden presentar. Puedes pasar. Y nuevamente, en el tema de cuencas, el productor agropecuario es uno de los actores en este paisaje. Somos responsables de ciertas acciones, pero el territorio tiene también otros actores, otros elementos, otros usos y usuarios y que también van a estar afectados, que también van a tener ciertos desafíos de cambio climático. Y entonces, el mensaje también es seguir trabajando, aumentar o apostar por ese trabajo conjunto, con lo bueno que ya esté haciendo el productor, que realmente en la mayoría de los casos es un buen porcentaje de la tierra que se está manejando, si se logra manejar bien y seguir en ese proceso, pero también la relación un poco con las ciudades, con el sector urbano, con las otras instituciones y organizaciones. Entonces, el concepto y el enfoque de manejo de cuencas lo que busca es ese trabajo conjunto, ese trabajo colaborativo, que se hace muy bien a nivel de cooperativismo, pero tenemos también que relacionarnos y tratar de gestionar a nivel de las demás personas, a nivel de los demás actores que tienen que ver con el territorio. Porque un territorio cuenca es extremadamente complejo para que un solo actor pueda resolver todos los problemas. Bueno, ese es nada más el mensaje como de cuencas, la verdad que me entiendenlo ahí en el medio, pero voy a volver a lo de agricultura climáticamente inteligente, que nuevamente lo aplicamos dentro de la cuenca. Sí, quieres pasar a la otra. Bueno, y ahí está. Los dos enfoques que me imagino que todos conocemos posiblemente para responder al tema del cambio climático es la rama de la adaptación, y ahí se reconoce como innovación, que es lo que más se aplica a nivel de la agricultura. Y la otra rama que ya voy a mostrar es la de la mitigación. Entonces, si ustedes ven ahí, hay una serie de ejemplos de prácticas agrícolas sostenibles, lo que ustedes acaban de mencionar, lo que se acaba de mostrar en las iniciativas. Entonces, eso es lo que se conoce como innovar y adaptarse. Por ejemplo, tratar de avanzar en el tema de agricultura de precisión, que es interesante si se lograra desperdiciar al máximo lo que es la aplicación de insumos, de fertilizantes y ese tipo de cosas. Eso es innovación y a la vez adaptación al cambio climático. Luego tenemos, por ejemplo, allá hablamos de la gestión integrada de la fertilidad del suelo también. Recién se mencionaba que no solo basta con aplicar la rotación del cultivo, sino que también tratar de combinar lo que van a ser sistemas de fertilizantes orgánicos o producidos de rastrojo y otro tipo de elementos, por ejemplo, para combinar y depender lo menos posible de los productos químicos. Bueno, denación de pastos, el tema de la labranza cero, que yo decía cuando regresé, bueno, aquí ese tema ya está superado, ya lo sabemos, ya quedó y ya persiste. Sin embargo, es necesario seguir reforzando ese proceso, ¿verdad? A pesar de que sí se avanzó mucho, no decaer en ese tipo de cosas que ya está aquí instalado. Hablamos un poco del tema de las variedades, la resistencia a sequía o la estacionalidad que se tiene aquí en el país. Entonces, si ustedes ven esas prácticas, en realidad son prácticas de agricultura sostenible. Se vende el nuevo nombre al ponerle innovación y adaptación al cambio climático. Nuevamente, sola y exclusivamente porque queremos ir a esas ventanas de financiamiento climático también que existen. Entonces, hacemos lo mismo que ya estamos promoviendo a nivel de agricultura sustentable. En la otra lámina, les voy a mostrar lo que es la estrategia o la parte o la otra rama con la que podemos, la otra lista, con la que respondemos al cambio climático, que es la mitigación. Entonces, ahí el reto es mayor porque como productores extensivos, a veces es un poco complicado entrar en ese componente de arborio, que es el que nos ayuda a captar el CO2 y a reducir un poco la carga de usar la leña para reducir otro tipo de combustibles que emiten mucho más. Entonces, en ese sentido, felizmente, bueno, se habla también de reducir la pérdida y disminución de alimentos. Y el otro día hablaba yo, bueno, cambiar un poco la dieta, ¿verdad? Menos carne. Pero aquí yo creo que va a ser un poco complicado. Me miraron mal el otro día cuando dije, no, comamos menos carne. Pero bueno, o por lo menos un día menos de todos los días de la semana. Entonces, ahí está el reto también de ir incorporando ese componente arborio dentro de nuestros sistemas productivos, si estamos hablando de los sistemas de pasturas, ya sabemos, los sistemas silvopastoriles, poder incorporar esa parte y luego el tema del suelo. El suelo en el sentido de manejarlo más adecuadamente, regeneración de suelo, retención de humedad y ese tipo de cosas para ayudar a que las emisiones se vayan reduciendo. Entonces, si ven ahí hay como menos cositas que están aunadas a la parte agrícola, en la rama de la mitigación, en la adaptación o innovación, encontramos un poco más de elementos. ¿Qué les puede pasar? Aquí yo les traigo un ejercicio, es un estudio que se realizó para poder ver un poco cuáles eran esas prácticas de agricultura climáticamente inteligente en varios países de América Latina. En este caso, bueno, el estudio, ahí ven los actores que trabajaron, que aquí también estuvo metido en el proceso. Y aquí este es el ejemplo en realidad de Argentina, porque Paraguay no estaba en esa muestra que participó de este estudio. Entonces, Argentina igual que nosotros, ¿verdad? Un montón de producción de soja. Y estas son las que realmente se adoptan. O sea, uno puede decir, bueno, yo voy a promover un montón de cosas, pero ¿qué posibilidades hay de que realmente voy a tener un éxito en la adopción? Entonces, en este estudio se trató de ver qué cosas eran las que ya se estaban haciendo y que contribuían al enfoque de agricultura climáticamente inteligente. Y ve que interesante, esta gente lo que ha trabajado exitosamente es el networking, la comunicación, el compartir información. Y eso le ayuda a estar adaptado, porque por ejemplo, puedo compartir información climática, puedo compartir información de la experiencia positiva que ha tenido un productor vecino con alguna especie maderable, con un abono verde, qué sé yo. Entonces, ahí aquí ellos señalaban que esa práctica, si bien es cierto, en ese círculo que vemos ahí con esos íconos o dibujitos, hablamos de en qué aspectos de la inteligencia climática ellos estaban aportando. Entonces, esta parte de las redes de comunicación, la parte de esos circulitos que se ve ahí es como tecnología, y los otros representan un poco como un molinito de viento, y la parte del sol o el clima. O sea, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que la parte de inteligencia climática, lo que a ellos le... en qué contribuía solamente en esa información, en estar preparados, en estar caminando hacia la adaptación. Pero no tenía, obviamente, efectos probados, esa acción o esa práctica de mitigación. Bueno, y el tema de que si estamos bien informados, si tenemos la información precisa en el momento, eventualmente podemos aumentar la producción también. Y la otra también es un caso que contribuye a muchos más elementos de inteligencia climática, que es la siembra directa, que también es el caso nuestro. Entonces, aquí sí sabemos que al tener esa práctica, mejoramos retención de humedad del suelo. Sin embargo, se mencionó también aquí, creo, que en realidad solo la siembra directa no es suficiente. Hay que combinar con otras prácticas si queremos hablar de agricultura climáticamente inteligente. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? También manejar el fertilizante, también agregar los componentes arbóreos para la mitigación, también agregar todo el proceso de, bueno, la rotación y demás que ya se ha mencionado. Y, obviamente, en contextos específicos, sabemos que puede aumentar la productividad también, aumentar los rendimientos. Entonces, ahí está la parte de los pilares de la agricultura climáticamente inteligente, que son tres, ¿verdad? Productividad, por un lado, mitigación y adaptación. Si quieres, puedes pasar a la otra, por favor. Bueno, aquí nada más en el ejemplo de Argentina, que las prácticas que ya se habían adoptado de manera más directa, lo que les mencionaba, el tema de siembra directa, el tema de estar organizados, conectados, compartiendo información y un manejo más preciso de los fertilizantes. Creo que ahí hay mucha oportunidad también para trabajar en ese mismo proceso. Obviamente, tienen una parte importante de producción ganadera, ¿verdad? Como bien conocemos, pero ahí había señalado solamente qué pasó con la adopción en el caso de la soja. Lo alto, siembra directa y estar conectados. Bueno, y un poquito aquí lo que es la contribución de una buena práctica globalmente, en realidad es priorizar qué es lo que vamos a hacer. Posiblemente hay una lista muy, muy larga de buenas prácticas que podemos hacer y que conocemos. Sin embargo, no tenemos los recursos suficientes para hacerlas todas de una vez, al mismo tiempo y en todos lados. Entonces, viene este tipo de... Nuevamente, es una buena práctica que prioricemos y que prioricemos con criterios adecuados. Entonces, lo que se ha estado trabajando, y les voy a mostrar el estudio de caso que ha hecho Katia también dentro de ese proceso, tiene que ver con no imponer, ¿verdad? No venir de afuera y decir, ah, esto es lo que me dice la literatura, esto es lo que me dicen las experiencias de otro lado. No. Incluir a los mismos técnicos, a los mismos expertos, a los mismos productores en la definición de cómo vamos a priorizar las prácticas. Entonces, el tema de análisis costo-beneficio. O sea, integrar dentro de esos criterios la parte numérica. Porque todos sabemos que ese es el lenguaje que es entendido por todo el mundo. Bueno, hablamos de números. ¿Cuánto es lo que yo voy a mejorar en ingreso? ¿Cuánto va a ser mi relación costo-beneficio de implementar esas prácticas o ese conjunto de buenas prácticas que me están diciendo que haga? Y luego el otro que yo creo que no lo voy a mencionar aquí en detalle, pero bueno, lo vi en el, lo mostré en el taller ayer y que va a estar también disponible. Pasamos por priorizar las prácticas, decir qué es lo que vamos a hacer, pero para completar el ciclo, ¿dónde lo vamos a hacer? Nuevamente, aquí la idea es tipo un censo, es lo ideal, la hagamos a todos al mismo tiempo, pero no tenemos normalmente el recurso para entrar con todos de una vez. Entonces hay que priorizar dónde en el territorio, en el territorio cuenca o en el territorio que estemos trabajando, va a ser más efectivo colocar esas buenas prácticas para tener un buen rendimiento en el caso de cuencas hidrográficas y nos convencemos de trabajar en ese sentido, poner que mi objetivo sea reducir erosión. O que mi objetivo sea aumentar recarga hídrica. O que mi objetivo sea aumentar biodiversidad. Podemos poner esos objetivos en una modelación que nos trae el componente hidrológico, pero también una optimización económica que me permita al final usarla como una herramienta de planificación y distribuir esas buenas prácticas en el territorio donde va a ser más efectivo en costo y además va a contribuir mejor a mi objetivo de reducir erosión, por ejemplo. Entonces eso es parte de lo que queremos hacer también y es parte de lo que estamos trabajando en un proyecto que estoy trabajando en la parte de Centroamérica, en El Salvador y en Haití. Estamos implementando esta metodología que yo creo que es válida para cualquier lugar y ojalá podamos hacer algo acá también. En la otra, en la mina, por favor. Y aquí sí, yo quería hablarles un poco de este estudio de caso. Si bien es cierto, el estudio de caso está basado en lo que sería una experiencia un poco lejana a Sudamérica, en las experiencias de Centroamérica. Sin embargo, lo que yo quiero mostrar aquí o el mensaje que quiero transmitir es la metodología de trabajo. Es la herramienta que se usa para identificación, evaluación y priorización de esas prácticas de agricultura climáticamente inteligente. Si uno se pone a cuantificar, a revisar, a preguntar, a hacer cuentas de qué es lo que se viene haciendo o de lo que se podría hacer, fácilmente puede sacar no sé cuántas prácticas podríamos identificar aquí. En el estudio de casos se identificaron un listado largo de 50 buenas prácticas que podrían estar contribuyendo a la mitigación y adaptación del cambio climático. Sin embargo, imagínense planificar las 50 prácticas al mismo tiempo es mucho más difícil de llegar a aplicarlas. Entonces, de ahí es donde surge la necesidad de evaluar qué es lo que se puede hacer. Y nuevamente, volver a ese concepto que mostraba antes de la adopción. O sea, cuáles son las probabilidades de que todas estas buenas prácticas que estoy diciendo que hay que hacer, que son muy buenas y demás, vayan realmente a aplicarse. Por eso, como preámbulo, porque el caso que les voy a mostrar ya es un caso resuelto, digamos, pero nosotros estamos trabajando también en estos dos sitios que les decía Haití y El Salvador. Haití es el país más complicado a nivel de América Latina en todo. Entonces, ¿ahí qué pasa? Bueno, yo no puedo sentar a los expertos o a los productores en general y analizar qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se está dejando de aplicar. Entonces, una metodología que se puede usar perfectamente para identificar esas prácticas simplemente encuestas, productor por productor, una manera de hacerlo. La manera más recomendada es trabajar a nivel de talleres o reuniones con grupos de expertos, me refiero a expertos tanto técnicos como los mismos productores que son los que realmente están aplicando las prácticas en sus fincas. Entonces, ese es como el modelo de trabajo que ha impulsado a decir, bueno, vamos a promover, por ejemplo, con un tipo de certificación, ahí hablaban de un estándar mínimo nacional o algo parecido. Bueno, a lo mejor sería interesante que ese estándar mínimo nacional que queramos establecer de las buenas prácticas pueda establecerse de manera priorizada y de manera también consensuada y participativa. Puede ser una buena idea. En la otra, por favor. Bueno, y aquí les muestro. Este es el caso de un proyecto que se llamaba Programa Agroambiental Mesoamericano y se trabajó en dos territorios, la zona central de Nicaragua y también la zona compartida por Guatemala, El Salvador y Honduras. Nuestro territorio aquí. Obviamente pondríamos el caso que quisiéramos trabajar. Bueno, aquí igual lo que se estaba trabajando en este proyecto era mejorar los medios de vida de las familias productoras y buscar que, en el caso del CATIE, en esa lámina no dice nada. Bueno, el CATIE encontró el enfoque de agricultura climáticamente inteligente, que ya estaba más arraigado, promovido por FAO y por todas esas instituciones que mostraba antes. Eso era de ellos. En su momento, CATIE dice, bueno, nos vamos a trabajar en territorio climáticamente inteligente, lo cual es aún más complejo y un poco menos operativo. Pero al final el mensaje es esto mismo, que solo para agricultura hagámoslo bien a nivel de todo el territorio que se comparte. Y ese territorio puede ser un municipio, puede ser una cuenca, puede ser cualquier otra área de planificación territorial que se tenga. Bueno, y el caso de este proyecto era que se promovieron 58 prácticas agrícolas y agroconservacionistas. Y la idea era, bueno, en el pasado, CATIE ha trabajado mucho, por mucho, mucho tiempo en estos territorios de Centroamérica. Entonces, cuando se analizó qué es lo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, se encontró, bueno, mira qué montón de prácticas, son 58. Entonces, la idea era, bueno, entonces, qué es lo que podemos promover como prácticas de agricultura climáticamente inteligente y eso es lo que ameritó una estrategia para la priorización. Y ahí viene la herramientita que voy a mostrarles. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, esta gente de CIAT, que también posiblemente bien conocida, CGR y CAF, que es una rama de investigación que es para agricultura y seguridad alimentaria, es quienes habían desarrollado un poco esta herramienta inicialmente, que lo que busca es orientar una selección de qué hacer como buenas prácticas, hacia mejores inversiones para lograr esa implementación en un contexto específico. Por eso es que se tiene que hacer participativamente. Esa metodología es participativa, flexible, incluyente, o sea, acá yo les voy a mostrar lo que se usó ahí, sin embargo, en el contexto en que uno se encuentre, es básicamente necesario que se revise y se revea los criterios y los indicadores que se van a utilizar. Bueno, en este caso, dentro de este proyecto se tardó bastante en hacerlo, entre cuatro a doce meses, desarrollar todo el proceso, pero recuerden que eso fue cuando crearon la metodología. Ya cuando está la tarea hecha, es simplemente de adaptarla, y puede ser que nos tome menos tiempo. Y al final lo que se tiene como resultado son portafolios de inversión de esas buenas prácticas de agricultura climáticamente inteligente. O sea, lo que se va a tener es el grupo de, la combinación de esas buenas prácticas que son eficientes económicamente para el productor, pero también contribuye a adaptación y a mitigación. Ese es como el twist que se le da en esa parte. Se puede pasar a la otra. Entonces el trabajo fue hecho de la siguiente manera. En una fase inicial, lo que se hace es evaluar, primero poner el objetivo de uno. Bueno, ¿qué es lo que queremos? Bueno, resulta que queremos llegar a esa certificación, resulta que queremos ir hacia la producción sustentable de soja, por ejemplo, puede ser nuestro objetivo. Bien, entonces en ese caso, teniendo ese objetivo, empezamos a listar qué es lo que se ha venido haciendo en todo este tiempo que llevamos produciendo, como prácticas o buenas prácticas, y que podrían estar al alcance, como les decía, que ya había un cierto nivel de adopción en su momento. Y luego tenemos que seleccionar indicadores de interés, y ahí es donde vamos a venir nosotros a ajustarlo a nuestro contexto, porque puede ser que haya ciertos indicadores que son obviamente necesarios y relevantes para otros países, para nosotros hay que adecuarlo. y valoración de esos pilares. Esa valoración es el conocimiento experto. Ponemos los indicadores y los criterios, pero el conocimiento experto es el que va a decir, ok, ¿cómo se desempeña ese indicador? ¿Cuánto le pongo a ese indicador? Bueno, y se pasa como un listado bien largo, y luego se puede pasar, o en ese caso el proceso fue así, analizar un poco más en profundidad esas prácticas que listamos, cuáles son las barreras que tienen para poder avanzar en su implementación, las disyuntivas, el famoso trade-off, que pasa, que gano, que pierdo, si implemento masivamente o no. Y obviamente, si ven ahí el círculo con los tres colorcitos, teniendo en mente esos tres pilares de la agricultura climáticamente inteligente, que era adaptación, mitigación, y seguridad alimentaria, lo podemos llamar ahí, pero también es un concepto muy relacionado, que podemos poner ahí es productividad, de hecho se usa como intercambiado, porque resulta ser que en países mucho más pobres que los nuestros, no podemos hablar de productividad en muchos lados, en muchos contextos, por lo menos hay que hablar de seguridad alimentaria. Son casos donde uno dice, bueno, pero ¿para qué produce si no gana absolutamente nada? Por lo menos para su seguridad alimentaria. Entonces ahí hay contextos en donde eso aplica, luego en la fase tres, ahí sí es importantísimo invertir esfuerzo, en determinar cuánto cuesta esa práctica, y hacer esos indicadores financieros de análisis costo-beneficio, el famoso BAN, el TIR, pero por lo menos con el análisis costo-beneficio, nos entendemos bastante bien. Y finalmente, considerando todos esos elementos, vamos a, inclusive en el proceso este, se saca con esos criterios, con esos elementos, se termina de definir cuál va a ser el grupo, la combinación de buenas prácticas, de agricultura climáticamente inteligente, pero se valida nuevamente. O sea, llegamos a un resultado, lo construimos juntos, pero al final yo tengo que venir a hacerlo. Miren, esto es lo que salió del trabajo conjunto. Si quieres, a ver, para mí. Bueno, y, básicamente, lo que les mencionaba antes, de ese proceso, en donde establecimos el objetivo del estudio, identificamos los principales sistemas productivos, mapeamos cuáles son las prácticas que existen, seleccionamos indicadores de interés y los evaluamos, y valoramos desde el punto de vista de los tres pilares, productividad, adaptación y mitigación, entonces resulta que, en el caso de estos países que les mencionaba, se redujo a 29 y 25 prácticas de las 50 y tantas que tenían. Interesante mencionar aquí que, a nivel del contexto de uno, uno define cómo va a repartir esa torta. En el caso de estos territorios que les estoy comentando como ejemplo, para ellos es más importante la productividad. ¿Verdad? Les pusieron, bueno, vamos a darle un 45%. Para mi gusto, la idea es tenerlo como medio equivalente a las cuestiones, pero eso es algo que, de entrada en el contexto del territorio, se puede decir, bueno, vamos a distribuir, porque eso va a determinar cuáles van a ser los tipos de prácticas que se van a implementar. Bueno, ahí hay algunos ejemplos de prácticas, pasturas mejoradas, granos básicos, huertos caseros, sistemas agroforestales. y aquí están los indicadores que les mencionaba, esos indicadores pueden ser perfectamente cambiados, pero en producción, básico, rendimiento, cómo va a cambiar el rendimiento, cuánto era mi rendimiento antes versus la buena práctica, cuál es el rendimiento ahora, cuál es la diferencia. ingreso, y en el caso de estos países se habla del valor de autoconsumo. Yo no sé si es tan aplicable en el caso de Paraguay, pero posiblemente sí podría haber un componente todavía de autoconsumo que se presenta dentro de las fincas. Y en adaptación, ven ustedes que son los que tienen que ver un poco con la práctica en sí, y son los que hay más indicadores, porque tienen que ver con el manejo en sí de la parte agrícola del cultivo. El tema de los eficientes del agua, los de agroquímicos, el tema de agro-biodiversidad, tolerancia a plagas y enfermedades, cómo varía mi calidad de suelo. Ahí, por ejemplo, ven arriba el enfoque género, pusieron un indicador adicional para el tema de jóvenes y mujeres diferenciado al ingreso para ellos. Y la mitigación es más sencillo, secuestro y reducción de emisiones. Y aquí no lo vamos a ver todo, pero simplemente para ver que sí hay que sacar los valores de cada indicador. Por ejemplo, en el caso del pilar de productividad, hablamos de rendimiento y hablamos de la parte económica. Entonces hay que sacar esos valores que logramos por hectárea, toneladas por hectárea, etc. Entonces hay mucha información que posiblemente ya está a la mano, que simplemente se tendría que trabajar. Entonces ahí hay muchos indicadores y en que en la medida de lo posible se pueda dar esa información cuantitativa, es mucho mejor. Van a haber casos en que no hay información cuantitativa de campo y se puede utilizar indicadores cualitativos. Pero se prefiere este tipo de información cuantitativa. Bueno, como les decía, en un segundo momento de esas cincuenta y tantas llegamos a la lista corta de indicadores, ¿verdad? Se va priorizando. Y es interesante que se agregaron, además de esos indicadores que tenían que ver con los tres pilares, mitigación, adaptación y productividad, ellos agregaron criterios que ese contexto de productores de esa zona consideraron que era importante. Por ejemplo, que esa actividad fortalezca la producción agrícola sostenible y la seguridad alimentaria. Además de decir, mitigación, adaptación y productividad que también cumpla ese criterio. Que mejora, incrementa las fuentes de ingresos, conservación de suelos, protección de biodiversidad y que sea replicable y sostenible en el tiempo. Como indicadores que ellos seleccionaron como los más importantes. También es un elemento adicional que se coloca ahí para analizar más detalladamente cuáles van a ser las barreras y las oportunidades que quedan para poder realmente avanzar en esas prácticas. Bueno, y esta nada más es el tema de la parte económica, ¿verdad? Hay que sacar los números, sacar la información de costo-beneficio y obviamente inclinarnos por aquellas que nos dan un mejor desempeño en ese sentido. Si quieres, pásala, por favor, que ya estoy en poco. Y bueno, lo que les decía de formar ya los portafolios y ver o discutir y validar posteriormente con la gente. Y ahora sí los resultados. Dentro de los resultados que se obtuvieron en este estudio de caso, encontramos, nuevamente voy a mostrar un poco el proceso y cómo se obtuvieron los... ¿Puedes pasar a los numeritos? Nuevamente, el primer trabajo era mamear esas prácticas o ver dónde estaban, qué consistían, ¿verdad? Que fueron implementadas en este caso, como les mencioné antes, Katia ya venía trabajando en la zona en proyectos anteriores y se obtuvo esa información. Esas prácticas que se les seleccionaron debían cumplir con los pilares de la agricultura climáticamente inteligente y aquí, bueno, en el caso de un proyecto con una meta específica que por lo menos haya sido adoptado por el 5% de las familias del grupo meta de ese proyecto en particular. Bueno, aquí simplemente los sistemas productivos, ¿verdad? Allá hay mucho, mucho trabajo en sistemas agroforestales, allá se produce café, lo que va más o menos relacionado por lo nuestro puede ser la pastura y ganadería. Ese esquema de granos básicos no es el nuestro. Pero aquí el mensaje es, bueno, vamos a listar todas esas prácticas y tenerlas ahí como inventario. Después, en estos esquemas de evaluación, si ven ahí están en colorcito lo que era la parte de productividad, adaptación y mitigación con sus correspondientes indicadores y cada uno de los expertos o evaluadores con el conocimiento que tienen y además con una información específica y detallada de cada una de esas prácticas va a dar su criterio, su parecer. Entonces ahí tenemos evaluador 1, 2, 3 y se promedia finalmente. Y aquí lo que vemos es este tipo de cuestiones. Cómo esa torta, o ese balance entre mitigación, adaptación y productividad se está presentando según cómo yo combine esas buenas prácticas. Entonces podemos ver que estos sistemas agroforestales y la diversificación más o menos este primero contribuía de manera un poco pareja, este otro de sistemas agroforestales también, árboles. O sea, aquí existen prácticas que son, por un lado, mitigación y adaptación, o sea, como diferenciadas, pero hay otras que se le denomina prácticas SAM, que son las de sinergia entre adaptación y mitigación. ¿Cuáles son esas prácticas SAM? Bueno, aquellas que al tener un componente arbóreo permite secuestrar carbono, pero a la vez permite que el productor se adapte ante las eventualidades al darle una fuente adicional de ingresos en el futuro cercano, poniendo en algunos casos frutales o árboles emergéticos y demás. Entonces estás, con esa práctica estás haciendo las dos. Estás buscando o generando una sinergia entre los dos componentes. Entonces, por eso es que estos que tienen como un desempeño más parejito entre la distribución de los tres pilares tienen el componente arbóreo. ¿Puedes pasar? Y esta es parte de lo que yo les mencionaba inicialmente. Cuando usted como experto va a venir a evaluar, obviamente tiene un conocimiento, tiene una gran experiencia, pero es importante que usted conozca bueno, ¿qué es lo que esta práctica que me estás diciendo? Rotación de cultivo o sistema de siembra directa en Paraguay. ¿Qué quiere decir? Hay que definirla, hay que poner el concepto específico a qué nos referimos con eso y este es el ejemplo de las preguntitas que se usaban para definir cada práctica. ¿Verdad? Entonces, nos puede decir qué contribución tiene en ese triángulo de los tres elementos. Entonces, con esa información cuando vamos a evaluar cada práctica la leemos, combinamos con nuestro conocimiento y hacemos la evaluación. Sí, siguiente, puedes pasar. Y como les decía, podemos avanzar en una selección, pero también esto tiene que ser validado. Esa primera fase en donde empezamos con la lista larga, la reducimos, elegimos nuestros indicadores, los valoramos y hay que ver cuáles son. además de todo eso, las oportunidades y las barreras para implementar. Por ejemplo, allá se decía, bueno, establezca frutales, establezca más árboles y allá la tierra es, ahí se van a reír ustedes, lo poquito que tienen de tierra esta gente. Entonces, si yo le digo, bueno, aplíquela, pero si yo lo aplico, me quedo sin área para producir. Entonces, la barrera era el poco espacio que se tiene en la finca para implementar. Aquí yo creo que esa excusa no la tenemos. Entonces, podría ser más factible. Puedes pasar a la otra. Bueno, aquí, básicamente, lo que se hace es la evaluación de, ya estamos integrando la información que se obtuvo de cada una de esas prácticas y ver cómo contribuyen. Son indicadores o son sistemas de evaluación de escalas en donde uno pone de 0 a 10, donde 0 es más bajo, 10 es mejor desempeño, de tal o cual cosa. Entonces, vamos a tener las características que cada práctica o cada combinación de prácticas podría darme en la distribución de esa torta que les estaba mencionando. Y luego, aquí está el tema de estos criterios adicionales que la gente, que los expertos agregaron, ¿verdad? Además de lo de rendimiento, toda la parte cuantitativa, también agregaron esas otras que eran, bueno, cómo realmente contribuye a la sostenibilidad, a la conservación, ¿verdad? Y replicable en el tiempo de sazón. Obviamente, si ustedes miran, son cuestiones más subjetivas. ¿Cómo contribuye a la conservación? Difícil que les pueda poner un número específico, pero un poco ahí la combinación de lo numérico, de lo cualitativo y la percepción y el conocimiento experto que se tiene. Entonces, ahí también con las escalas y se va simplemente decir cumple o no cumple con cada uno de esos criterios adicionales. y lo que se hace entonces al final, si ustedes ven en este cuadrito que se evaluó primeramente por los tres pilares de mitigación, adaptación y productividad, ahí hay un signo más chiquitito, se suma con todos estos otros criterios que eran los criterios adicionales, que eran un poco de percepción que el conocimiento nos puede dar para finalmente tener la priorización. acuérdense que el objetivo de todo esto era priorizar cómo hacemos la combinación más eficiente para poder empezar a desarrollarla. Sí, pasada. Ah, bueno, y esta es una fase en la que se tiene que invertir, ¿verdad? Cuanto más detallado posible sea, mejor. El tema de los costos que lleva a hacer cada una de las prácticas. Podemos inclusive pensar que hay que tener una inversión de establecimiento y luego una inversión de mantenimiento. Entonces, esa información se tiene que realizar también. Aquí es un punto bien importante que voy a mencionar y me preguntaron ayer cómo hacemos si hay una heterogeneidad en el territorio, a pesar de que somos productores del mismo rubro, pero puede ser que nuestra situación sea un poco diferente en una zona que en la de otra. Entonces, cuanto mejor podamos identificar eso, a priori podemos hacer el proceso diferenciado también. Porque aquí la idea era hacer este análisis a nivel de la práctica y decir, bueno, de manera representativa esta forma de producir es lo que la mayoría de los productores lo hacen. Pero sabemos que posiblemente por zonas van a haber particularidades. Pero ya decirles que hagamos por cada productor ahí sí ya se perdería como la esencia de este trabajo integrador. Pero sí puede ser posible que uno identifique ciertos grupos o clases que podrían estar trabajando de manera más parecida entre unos y otros. y esa era la parte del mayor reto porque implica que no vas a ir a obtener la información de literatura. Tienes que ir al campo, tienes que hablar con el productor, tienes que conseguir la información específica que se tiene en ese territorio con esa gente. Sí, puedes pasar a la otra. Bueno, y nada, aquí al final tenemos el análisis económico y ahí vemos que es un factor decisor muchas veces esa relación de beneficio-costo. Siempre que sea por encima de uno ya no fue bien. Y ustedes pueden ver ahí que, por ejemplo, el manejo, el tema de manejo de los cultivos en huertos, cosas muy pequeñitas allá, frutales, también les daba una relación costo-beneficio importante. Entonces, eso es uno de los criterios clave dentro del análisis económico que se tiene que hacer. Bueno, y las otras variables, ¿verdad? Por ejemplo, la TIR, que saben ustedes, la rentabilidad por cada unidad invertida, de dólar invertido y la rentabilidad, el tema del banco, ¿verdad? Entonces, una combinación de, generalmente es interesante que uno dé la información económica con más de un indicador financiero para entenderla. y ojalá, y es uno de los indicadores también que se ponía el tema de la diferencia que hay entre el ingreso inicial a la práctica y posterior a la práctica y también el ingreso neto, que era otro indicador que se utilizó. Puedes pasar al otro. Bueno, aquí se combina un poco esa parte económica, pero con la externalidad. O sea, hablamos un poco del tema de cómo contribuimos a la biodiversidad, cómo contribuimos al secuestro de carbono. Entonces, esa información muchas veces es difícil tenerla a la mano a nivel de campo, ¿verdad? ¿Cuántos secuestros de carbono? ¿Cuántas toneladas por hectárea? Y normalmente son datos raros de literatura y demás. Sin embargo, es la combinación de esos dos criterios, de esos dos elementos, lo que nos va a permitir darle o decidirme realmente por esa práctica que tenía un alto BC y también una alta externalidad. Nuevamente, la externalidad era lo que yo produzco y que da beneficio más allá de mi finca. Entonces, para un decisor, con eso, realmente terminamos de convencer de que estamos haciendo bien las cosas. Bueno, ahí simplemente es el tema de devolver los resultados, de hacer una validación de lo que se trabajó. Entonces, en ese caso, a veces es interesante también trabajar por grupos, por ejemplo, mesas diferenciadas por organizaciones de productores, por un lado, por otro lado, los líderes o los cooperantes o las universidades. ¿Por qué? Porque yo, una vez que terminé la herramienta, la hicimos, la construimos con nuestro contexto, con nuestro conocimiento, con nuestros indicadores, ya está. Apliquemosla. Y esta gente va a tener, no va a seleccionar exactamente el mismo portafolio posiblemente, el de los cooperantes o de las universidades, no va a ser lo mismo que la organización de productores. Entonces, ahí es donde también esa información va a ser muy rica cuando se comparta y se escuchen las diferentes opiniones y se integren las diferentes miradas, porque al final, recuerden que este territorio es un territorio compartido. O sea, producimos, pero también el ambiente que manejamos, la cuenca donde estamos y al revés, los que se benefician de nosotros debemos conversar. Entonces, por eso la importancia de hacer un poco esta práctica o revisar los resultados a nivel de los diferentes actores. Y finalmente, la herramientita es un Excel muy sencillo de aplicar, en donde ya están incorporados todos esos cálculos, todos esos indicadores, todo ese proceso por el cual se termina de priorizar y valorar. Y ya, yo llego con eso y simplemente selecciono de esas buenas prácticas que se listaron, que se analizaron tanto, que se valoraron, qué combinación voy a utilizar dentro de los portafolios de inversión o portafolios de buenas prácticas que vamos a hacer. Se puede hacer más de uno y comparar. Entonces, mi primer portafolio es la combinación tradicional que se usa aquí, ¿verdad? El sistema de siembra directa con alguna que otra cosa más, ese puede ser un portafolio. Pero lo adicional que tiene esa metodología que te dice, bueno, eso que usted está haciendo es en cuanto a mitigación, adaptación y productividad, cómo se comporta la tortita. Entonces, el portafolio uno, ahí no está el ejemplo de en qué consiste, pero bueno, simplemente pongámosle que es la combinación de las prácticas que hemos realizado. Entonces, ahí claramente podemos decir que el portafolio uno está contribuyendo más equitativamente en los tres pilares de la agricultura climáticamente sostenible y además nos da los valores económicos de rentabilidad que nos permiten finalmente decir cuál cuál portafolio seleccionar. Entonces, esa información es la que se tiene al final para trabajar con la gente y poder ensayar las opciones y finalmente decir, bueno, este va a ser nuestro estándar mínimo, por ejemplo. Lo mínimo es esto porque además que sabemos que es bueno, nos contribuye de esa forma con los pilares de la agricultura climáticamente inteligente, trabajemos de esa forma. Y si todavía lo hicimos participativamente y consensuadamente posiblemente va a tener mayor probabilidad de éxito. Yo creo que por ahí ya estoy terminando. ¿Verdad que sí? Ah, bueno, eso es simplemente la información que ya les decía. Esto está disponible en esa página y si por ahí alguien lo quiere ya también yo les puedo facilitar. Es una herramienta interesante que se puede trabajar. La siguiente ya. Bueno, y esa es cómo se ve la herramientita, nada más que un Excel. Y ya, eso creo que era todo. Me parece. Sí. Entonces, el mensaje final es que realmente el desafío de trabajar hacia este sistema, hacia la sostenibilidad, hacia la adaptación, mitigación al campo climático, hacia ser más inteligentes climáticamente en nuestra producción no es imposible, es bastante factible. Y le ponía yo esas dos imágenes porque nosotros tenemos nuestro mosaico productivo tan bendecido para poder trabajar y comparan ustedes abajo, condiciones extremas de tener que producir en ladera, en montaña, en ese pedacito, en esa franja, realmente es algo que tenemos que aprovechar como país y trabajar adelante hacia cómo vamos, cómo estamos organizados y encaminados. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos.